La verdad es que yo me arraje de esta casa. Vos tomás solita, ¿eh? Solita, pero por favor, tenés la cara más dura que vi en mi vida. Ah, ¿quién habla de cara dura? ¿Sabés qué? ¿Te pido un favor? Soy una dama, así que no sigamos discutiendo, porque total no vamos a sacar nada en claro vos y yo. ¿A qué viniste? A saber. ¿A saber qué? Quiero saber a dónde te vas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Uruguay? No, no sé todavía dónde voy a ir. ¿Por qué? Por mis hermanos. No quiero que se preocupen. ¿Qué tienen que ver tus hermanos? ¿Cómo que tienen que ver mis hermanos? Yo no quiero que perdamos el contacto. Quiero decir, que ellos pierdan el contacto con vos. Mira, yo todavía no decidí si quiero seguir en contacto. Por lo menos no con vos. Ya veo. Te voy a dejar que sigas haciendo tu valija. Te agradezco mucho. ¿Cuándo te vas? Mañana. Todavía no definen la hora. Supongo que es la tarde. Bueno, si no te veo, que tengas suerte. Y te voy a dejar tu último sueldo arriba de mi escritorio. Pará, pará, pará un poco, nena, pará. A ver qué idea tan genial se te ocurrió ahora que nos traes así. Bueno, hay que poner en práctica la segunda parte del plan. ¿Ok? Hay que hacerle creer a Bruno que yo me fui de verdad. ¿Cómo? No, no, no entiendo. Es fácil y genial como todo lo que a mí se me ocurre en mi vida. Yo hago todo el teatro, el circo de la despedida. Empiezo a llorar como loca, dejo todo lleno de moco y esas cosas. Bueno, 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 sí, sí, sí. Bueno, al tiempo de que yo me fui y Brunita me va a comenzar a extrañar como loco. ¿Y cómo estás tan segura? Porque, no es porque Bruno quiera tener algo conmigo, no. Lo que pasa es que ¿dónde él va a encontrar una tutora tan buena que soporte a las dos bestias que son ustedes dos? Bueno, bueno, pero también es por lo otro, Rosario. Es cierto, es cierto, porque mi hermano a vos te tiene muchísimo cariño, no sé por qué, pero te quiere. Ay, bueno, lo importante es que cuando él comienza a extrañarme va a empezar a preguntar dónde estoy. ¿Y vos dónde vas a estar? En Tandil, en la casa que ustedes tienen en Tandil. Bueno, en ese momento ustedes le dicen a Bruno que él está mal, que tiene que descansar, que es por el estrés, pi, 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 lo mandan a Tandil. Ahí es donde nos encontramos y le contamos toda la verdad. ¿Y ese es el momento en que mi hermano nos mata todo por haberle mentido? No, porque como vamos a estar todos nosotros en Tandil, él se va a poner muy feliz de regresar a su casa con sus hermanos, con su tutora excelente, con gran panetone y bla, 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 bla. Sí, pensándolo bien, no, no, no es mala idea, ¿eh? Yo creo que se lo va a creer y todo. Ay, Dios mío, estoy rodeada de un niño y de una loca, voy a terminar en la cárcel. Pero es buena la idea, decí la verdad, Amarguita, te pareces a él. Bueno, todavía no reconozco, sí es buena. Lo único que espero es que no falle. ¿Estás bien? Hola. 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 ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué raro vos por acá, Mechita. ¿Qué raro? Venimos a traerle un regalo a Rosario. ¿Un regalo? Sí, un regalo de despedida. ¿Qué pasa? Que no se lo vas a poder dar, Bruno. No, porque Rosario ya se fue. ¿Cómo que se fue? Si me dijo que se iba más tarde. Ay, no sé, no sé qué habrá pasado. De todas formas, después de todo lo que pasó en el cumpleaños de la tía, no le quedaba mucha gente por despedirse. No puede ser, ustedes me están haciendo una broma. ¿Cómo se va a ir así? No, no, es una broma. Es verdad. No les creo ni una palabra. Voy a ir. Parece que Bruno no nos tiene mucha confianza, que digamos. No, no, no. Se fue. ¿Viste, Bruno, que no era mentira? Se fue. La dejó para vos. ¿Una carta? Una carta, sí. De despedida, supongo. Bruno, cuando leas esta carta será porque ya estoy lejos y no volveremos a vernos. Seguramente te preguntarás por qué me fui sin despedirme. Pero hubiera sido demasiado doloroso para mí saludarte sin poder decirte por qué me voy. Así que prefiero contártelo en estas líneas. Después de lo que pasó el otro día en el cumpleaños de tu tía, me di cuenta de que tomaste la decisión de matar eso que sentías por mí. Volver atrás el cassette de tu vida y hacer de cuenta que jamás nos conocimos. Y tengo que reconocer que eso me dolió muchísimo. Empecé a preguntarme por qué me dolía tanto. Y me di cuenta de que yo también siento algo muy fuerte por vos. Un poco tarde, ¿no? Por eso me voy. Para que los dos dejemos de sufrir. Y podamos seguir con nuestras vidas. Pero cada uno por su lado. Por esto tampoco quiero que sepas dónde estoy. Espero que me entiendas. Ojalá seas muy feliz. Rosalia. La perdí. La perdí. La perdí. ¿Sabes qué? No te creo. Ella no es así. Algo te tiene que haber dicho. Sí que me dijo. ¿Qué te dijo? Que lo mejor era que nadie supiera a dónde iba. Pierina, vos la conocés muy bien. No tenés ninguna idea. No tengo ninguna idea, Brumito. En serio, no lo sé. ¿De qué se fue? ¿Se fue a un taxi? ¿Se fue a un remis? No, la llevó Chichilo hasta la terminal. ¿A qué terminal la llevó? No lo sé. Bruno, amor mío, no lo sé. Preguntale a él. ¿Se habrá ido a Uruguay? A lo mejor. A lo mejor. Agumecha, ¿eh? Yo no me chupo el dedo. Lo que a vos te pasa es que te morís de ganas de ir a buscar a Rosario y no sabés a dónde ir. Porque estás loco por ella y no te la podés sacar de la cabeza. Por eso. ¿O me equivoco? Si alguna vez no me vuelvo... Chichilo, me dijo Pierina que llevaste a Rosario a la terminal. Sí, desgraciadamente la ha hecho portada. ¿A qué terminal la llevaste? No, desgraciadamente no me puedo informarle. ¿Por qué no? Porque, desgraciadamente, la señorina Rosario me ha dicho, tú, cita. Sí, pero te recuerdo que yo soy tu jefe. Disgraciadamente. No, afortunadamente. No, la señorina Rosario es una brava persona, una gran amiga, una persona maravillosa a la que yo no puedo tradir... Basta, Chichilo, basta hablar. Así que, pero, desgraciadamente, yo soy una tumba. ¿Qué es la autora acá? Nunca te viene el cuarto de tu hermano. Y bueno, y bueno, como no tenemos tutora, a alguien le tengo que preguntar las cosas del colegio, ¿no? Bueno, justamente de eso les quiero hablar. Eh, chicos, para mí es muy importante tener una última charla con Rosario. ¿A ustedes no les dijo dónde iba? Por favor, díganme la verdad. No, 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 no tenemos idea, o no, no, no. No, no, porque no, no nos dijo nada. Es tan raro todo. Ella los quiere muchísimo, ¿ustedes? ¿Cómo no? Sí, sí, pero bueno, por eso mismo nos dijo que era preferible que nos supiéramos a dónde iba. Y yo insistí, pero no hubo caso. Porque ella dijo que iban a mandar postales muy de vez en cuando, porque viste que ella viaja mucho. Y eso, pero bueno, me va a servir para mi colección de estampillas. Claro. Así que. Bueno. Ajá. Así que. Espera eso nada más. Los dejo que siguen sus abrazos, ¿sí? No, de nada. Ya se fue. ¿Quién? Mecha, no te hagas la tonta. Me salvaste justo, ¿eh? ¿Me podés explicar algo que no entiendo? No creo que te pueda explicar nada, pero dale, pregunta. ¿Para qué estás con Mecha si cada vez que se ven no sabés cómo hacer para sacártela de encima? No, no es tan así. Pasa que me resulta un poco formal. Aburrida querrás decir. Vos no tenés ningún derecho a decirme una cosa así. Ay, después de tantos años al lado tuyo, querido mío, tengo derecho a decirte todo lo que yo tenga ganas. Decime, ¿cuándo te vas a dejar de jorobar y vas a reconocer lo que te pasa? ¿Qué es lo que me pasa? A ver. Que tenés un metejón bárbaro por Rosario, que no te deja respirar. ¿De qué me sirve reconocer una cosa así? Si no dejó un número de teléfono, dejó una dirección, ni siquiera un mail. Ah, y lo bien que hizo. Muy bien. Bien, te lo merecés, por cabeza dura y por insensible. Yo no soy insensible, Pierina. Ah, lo disimulás muy bien, ¿eh? A ver, ¿de qué me sirve reconocerlo? ¿Vos querés que yo te lo reconozca? Te lo voy a reconocer, me siento mal. Estoy triste, estoy deprimido y me quiero matar. Ahora te hago. Por lo menos lo asumiste. Ah, ¿sí? ¿Y de qué me sirve? Porque yo la necesito ya, yo quiero hablar con ella ahora. No mañana, pasado. Si me hace bien el fin de semana, me voy a querer matarse, me va a hacer como un chicle. Porque el cuentito ese del viaje a San Nicolás no me va a durar mucho tiempo. Brunito, tengo una idea. ¿Por qué no te vas unos días a Tandil? ¿A Tandil? ¿Por qué se te ocurrió de pronto que me tengo que ir a Tandil?